Bueno, ya de regreso nuestro programa, nuestro primer bloque es con dos personas que conocieron de bastante cerca a Don Luis Flores, nuestro gerente que como les explicaba en la primera parte acaba de irse de este mundo. Estamos con Don Mario Ignacio Cortés, quien es director de la Radio Caribe. ¿Cómo estás, Mario Ignacio? Bienvenido. Muchas gracias, Caribe. Buenos días. Y estamos con Reinaldo Berríos, nuestro editor periodístico. Reinaldo, ¿cómo estás esta mañana? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también. A ver, los invitamos para que estuvieran en este programa y pudieran irnos contando de alguna manera cómo fue su experiencia de trabajar con Don Luis, cómo ha sido la historia que ustedes tuvieron dentro de lo que es el nacimiento, el desarrollo hasta el día de hoy de Iquique Televisión. Cualquiera puede comenzar. Ustedes son hombres también de bastante experiencia en los medios de comunicación. Bueno, lo primero que me gustaría comentarle, digamos, a nuestros televidentes es que nosotros conocimos a Lucho después de que partió el proyecto del canal, digamos. En lo personal yo, digamos, estoy trabajando en el canal siete años, voy para los ocho. El canal va a cumplir trece años, por lo tanto, hay cinco años donde no participé yo, salvo en algunas entrevistas, digamos, que me invitaban, como invitados, pero no como funcionario, digamos, del canal. Y yo creo que Mario Ignacio lo conoció por ahí también cuando hubo una crisis bien importante del canal, ¿cierto, Mario Ignacio? En que nosotros estábamos tratando de formar una asociación de medios de comunicación y el canal dejó de estar en Metrópolis, digamos, que fue donde nació. ¿Te acuerdas? Sí, hay una historia antes, sí. Bueno, el caso mío en particular, yo fui parte de este canal ya a los meses del inicio, yo fui el primer lector de noticias que tuvo este canal. Y al tiempo después, no se recuerda a Reinaldo porque ya también la memoria es frágil, pero vinimos juntos al canal. Sí, no sé, ahora me acordé porque el que sugirió que tú estuvieras acá fui yo. Sí, a ser parte de esos inicios, ¿no es cierto?, también en el área de prensa y a coordinar justamente un momento de prensa. Esa fue la primera parte de Reinaldo aquí ya dentro del canal, pero... Sí, tienes razón. En esa etapa conocimos a Lucho, digamos, como está ahí en la foto, con sus lentes potagotellas, ¿cierto?, porque la verdad es que sufría, no sé, toda la enfermedad de B por haberla a la vista y usaba unos lentes así bien gruesos, digamos. Después se operó y quedó impecable. Impecable, ¿cierto? Sí. Pero sí, tienes razón. En esa época lo... tú estuviste acá. Así es. Oye, ¿y cuando ustedes les proponen esto de ser parte...? Oye, cambia esa foto, por favor. Después yo les voy a explicar, pero esa es muy antigua. Cuando les ofrecen formar parte de este canal y comienzan recién con esto, ¿qué les parece el proyecto? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo visualizan en el tiempo? A ver, yo creo que este ha sido, en los últimos años, quizás uno de los proyectos más importantes en materia de comunicación que ha tenido nuestra región. Toma en cuenta que había desaparecido hace algunos años un canal importante, como era el canal de la Universidad del Norte, ¿no es cierto?, Telenorte, y la ciudad se quedaba prácticamente sin canal de televisión. Bueno, ahí habían otros en el cable, pero esto aparece como una alternativa de medio pluralista que tenía la capacidad, ¿no es cierto?, de aglutinar a todos los sectores de la comunidad. Y aparece como esta posibilidad, ¿no es cierto?, de la comunidad de tener un espejo, de tener un lugar donde poder verse. Y sin duda lo que vemos hoy día, lo que construyó Luis con Niquique Televisión, me atrevería a decir que es uno de los proyectos más exitosos que ha habido en los últimos años en la región. ¿Cuál creen ustedes que ha sido una de las fórmulas para poder tener un proyecto exitoso en este aspecto? Bueno, yo creo que uno de los grandes méritos de Lucho, digamos, fue diseñar, ¿cierto?, un proyecto de comunicaciones que está basado fundamentalmente en la excelencia, ¿cierto?, en la calidad. Si hay algo, digamos, por lo cual, ¿cierto?, Lucho se caracterizaba, era por el rigor, digamos, era un tipo riguroso, que quería, ¿cierto?, que todo saliera impecable, estaba detrás siempre, ¿cierto?, de las imágenes, de los textos, hasta último minuto, ¿cierto?, revisando, por ejemplo, una cosa que a la gente le puede llamar la atención, que el dueño del canal, ¿cierto?, revise de repente los textos que salen, ¿cierto?, que no hayan errores, que no hayan errores de ortografía, o sea, a ese nivel, digamos, de rigor. Entonces, en ese sentido, yo creo que él diseñó un proyecto, ¿cierto?, donde evidentemente hay una aventura, digamos, para todos aquellos que hemos estado... Total, claro. Los medios de comunicación sabemos que es muy difícil, porque tú cuando fundas un medio, tienes una serie de supuestos que son absolutamente inciertos. Tú dices, mira, voy a generar tantas lucas por esta vía, tantas por esta otra, me van a llegar tantos avisadores por acá, y con esa plata yo voy a hacer el proyecto. Y resulta que después, a la hora de los que hubo, ¿cierto?, algunos de esos, a veces, casi todos, ¿cierto?, se excusan, ¿cierto?, por decirlo de una manera elegante, y dicen, mira, no voy a poder participar, o me gasté los recursos, ¿cierto?, en otra cosa, o mira, postula para el próximo año, porque estamos haciendo, ¿cierto?, ya hicimos nuestro presupuesto de este año, entonces, cuando todo va en marzo, te dicen, venga en noviembre o en diciembre y conversemos del año que viene. Y mientras tanto, tú dices, ¿qué hago?, digamos, ¿te das cuenta? Y en ese sentido, yo creo que Lucho apostó muy bien en ese sentido de hacer proyectos, ¿cierto?, que estaban, generaban, digamos, un recurso para que el canal funcionara, y que fundamentalmente tenía que ver con generación de proyectos. Ahora, ¿qué piensan ustedes, qué sienten, qué creen respecto a un canal de televisión regional? Como medio de comunicación, que digamos que te conecte directamente con la comunidad, que la gente se programe para ver las noticias, ¿cómo lo ven eso? La gente en una región como la nuestra, corre y compra un diario, prende la radio solamente y cuesta muchísimo que vea un canal regional, ¿o sienten que sí hay una conexión televisión regional con público? No, sí, de todas maneras, existe esa conexión. Yo conozco personas que, incluso en sus negocios, tienen el canal todo el día encendido. Lo tienen todo el día, está allí. ¿Por qué? Porque, como están trabajando, y el canal tiene una particularidad, que gran parte de su programación está vinculada con temas culturales, con imágenes y paisajes de la región, es el momento que tienen que conectarse también con la región. Entonces, eso es muy potente. Yo te digo, lo que ha hecho este canal en sus años, es romper una serie de barreras que existían. O sea, Reinaldo en algún minuto allí planteó y decía el trabajo que nos tocó hacer junto a Lucho como medios de comunicación en general, de defender cuando fue sacado de la parrilla del cable y que volviera, ¿no es cierto?, a hacer un canal nuevamente del cable. Se aglutinaron muchos medios, se aglutinó mucha parte de esta comunidad, Lucho tenía esa capacidad de organizarnos, ¿no es cierto?, y de generar esta instancia. Pero junto con ello, mira el crecimiento que ha tenido en el tiempo. Hoy es el único canal en alta definición del norte de Chile. Exactamente. La forma, como decía Reinaldo, ¿no es cierto?, esta elaboración de proyectos, la capacidad que tenía Lucho, que yo y lo comentábamos en varias ocasiones con Reinaldo, envidiábamos sanamente. O sea, me gustaría tener parte de esa habilidad que tiene Lucho, que tenía Lucho para poder generar estos proyectos, formularlos, ¿no es cierto?, y que además tuvieran éxito. ¿Qué significó a ti, Reinaldo, en tu carrera a aparecer en la televisión? Yo desde que te conozco a ti, estabas vinculado a los diarios, y de repente te veo acá en un canal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tomas? Bueno, mira, fue un tremendo desafío, porque yo de hecho, cuando estudié periodismo, tuve la posibilidad de elegir, digamos, ¿cierto?, o el área de prensa escrita o el área de audiovisual. Y yo elegí prensa escrita. Elegí prensa escrita, digamos, porque sentía que no tenía, digamos, las habilidades para la televisión, digamos, así de simple, ¿no? Y sentía que tenía más habilidades en la prensa escrita. Por lo tanto, yo desarrollé toda mi carrera hasta este canal, ¿cierto?, en la prensa escrita y en radio, también estabas en radio, digamos, en Santiago. Pero de repente me dicen, oye, Lucho me fue a buscar, digamos. De hecho, yo estaba en otro proyecto, y estaba empezando un proyecto, digamos, que era una casa de la cultura, que tenía Igor Osteaga, recién llevaba seis meses, no sé, me dice, oye, ¿sabes qué? Se da esta instancia, digamos, de que seamos el canal asociado de CNN, y yo necesito una persona, digamos, que esté ahí a cargo del tema de noticias, que pueda despachar para Santiago, en fin. Y me dice, vente conmigo, digamos, desarrollemos el área de prensa. Créeme que lo pensé bastante. Lo pensé bastante. Le di a esta vuelta. Y definitivamente me incorporé al canal, y te digo que ha sido una experiencia realmente interesante, porque hacer periodismo de televisión es un periodismo que tiene mucha... Es un contacto muy directo con la gente. Bueno, tú sabes, ¿cierto? Es una cosa que todos los días, ¿cierto? Es cambia, es atractiva, te permite llegar a muchos lugares, es más reconocido, obviamente, que el periodismo que... Que es un poco anónimo sin cara, digamos. Sin cara, ¿cierto? Es el periodismo escrito. Y yo creo que, además, yo tuve la oportunidad, ¿cierto? Y de hecho, en el canal he trabajado bastante el tema documentales, que es un área que, sin haberla hecho antes, ¿cierto? Que tiene que ver con un poco con los reportajes, en fin. Cuando tú lo haces a través de imágenes, de sonido, ¿cierto? Ajá. Tienes la posibilidad de hacer un desarrollo mayor de tu carrera. Y yo te diría que si en algún minuto me hubiesen dicho de nuevo, cuando me dijeron, oye, ¿quieres estudiar pensado escrita? ¿O lo hubieras hecho en televisión? Yo habría elegido audiovisual. Imagínate. No, no, sí, me lo imagino. Pero yo, bueno, ¿quién soy yo para juzgarte? Pero yo siento que lo haces muy bien. Que eres una persona empática con las cámaras, que te llevas bien con la imagen. Sí. Te veo así. Claro que también me gustaba cómo escribías en el diario. Ya. El diario está completo. Podríamos ver al diario. Y lo hace bien. Podríamos ver al diario. Lo hace bien, lo hace bien. Y lo hace bien en la radio también. Ah, no, también, también. No, en la radio no me gusta mucho. Mario Ignacio, ¿y para ti cómo ha sido la experiencia de haber estado en este canal, de haber estado en la televisión? Importante. Yo tenía algo de experiencia antes, sí, en mi trabajo. Pero el hecho de haber estado acá fue también un aprendizaje importante. Con Lucho uno aprendió muchas cosas. Y con la misma gente del canal también, porque si tiene una particularidad también este canal, es que aquí hay una mezcla de experiencia y juventud. Y siempre ha sido así, desde el principio. Y eso generaba, ¿no es cierto?, una fórmula muy importante de trabajo. Entonces, ha sido importante, yo creo, que Quique Televisión y lo que ha formado Luis Flores y el legado que deja Luis Flores en nuestra ciudad es algo realmente importante. El hecho de construir un medio de comunicación en estas eras no es algo fácil y sencillo. Y lo que ha logrado en tan corto tiempo, porque uno dice, bueno, van 13 años, pero 13 años es muy poco tiempo para la consolidación de medios de comunicación de esta naturaleza, sobre todo en regiones. Es trascendente. En lo personal, muy agradecido. Primero, por ser parte de este canal desde el principio, aun cuando no trabajo en el canal, siempre estamos vinculados, ¿no es cierto?, desde la amistad. Sí, siempre, siempre. Y segundo, por haberme dado su amistad, porque con Luis teníamos una cercanía, una amistad importante, como familias, en realidad. Como familias, y eso también se agradece mucho. Te lo noté en el velorio, estabas bastante afectado. Bueno, gracias por haber venido. Ojalá que la gente quede, de alguna manera, con este tipo de entrevistas. La nota que hiciste el otro día, Reinaldo, me encantó. Que la gente sepa exactamente quién fue Don Luis Flores y cómo nació Iquique Televisión, y obviamente que nos haga parte de su vida, que nos haga uno de sus canales favoritos. Gracias, Mario Ignacio, por haber estado acá. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.